Con solo mostrar un jabón y una envoltura de rosas y limón, se ganan miles de premios completamente gratis. Y llegó la tontontómbola de rosas y limón donde todos ganan un montón. ¡Gracias! Respalde lo suyo. Compre acciones preferenciales de APSA en Promo Invest, Wilson 955, teléfono 28-63-63. APSA, Plaza San Martín 910-914, teléfono 28-62-80, Las Begonias 724, San Isidro. Afeítese como guste, pero el Aftershave debe ser Barón Dandy Light. Empiece la aventura de cada día con la fragancia varonil de Barón Dandy Light. La juventud lo eligió. Aftershave, Barón Dandy Light. Como ayer, hoy y siempre, un masaje que hace muy varón. Barón Dandy Light, con la categoría parera. Más potencia a su motor, dele fuerza a su camión, agresiva potencia y velocidad, más economía usted tendrá. Catolina Anglón, 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 de pureza total. Tres millones de analfabetos. Esta es tu realidad. Estás leyendo. Abre los ojos. Alfabetización. Herramienta de liberación. ¡Galletas Phil comparten felicidad sorteando platita crocante y sonante! Premios por más de un millón de soles en efectivo. Basta depositar dos envolturas de galletas Phil de cualquier tipo o tamaño en un sobre con su nombre y dirección en los lugares autorizados. ¡Participe en los sorteos mensuales con más de 300 premios en efectivo de 250.000, 100.000, 10.000 y 1.000! ¡Comparta felicidad con Phil y gane platita crocante y sonante! Nueva sensación de Emperador. Verano 75 Calcetines Crepe, super livianos, diseños exclusivos, colores de moda y con el nuevo proceso CPR de puntera sin costura. Pídalos en las mejores tiendas del ramo. Calcetines Emperador, el primer paso del buen vestir. Nueva sensación de Emperador. Verano 75 Calcetines de hilo mercerizado, super frescos, diseños exclusivos, colores de moda y con el nuevo proceso CPR de puntera sin costura. En Calcetines de hilo, Emperador, el primero. Pídalos en las mejores tiendas del ramo. Calcetines Emperador, el primer paso del buen vestir. Calcetines de hilo, el primer paso del buen vestir. Calcetines de hilo, el primer paso del buen vestir. Calcetines de hilo, el primer paso del buen vestir. Calcetines de hilo, el primer paso del buen vestir. Calcetines de hilo, el primer paso del buen vestir. Calcetines de hilo, el primer paso del buen vestir. Calcetines de hilo, el primer paso del buen vestir. Calcetines de hilo, el primer paso del buen vestir. Calcetines de hilo, el primer paso del buen vestir. Calcetines de hilo, el primer paso del buen vestir. Calcetines de hilo, el primer paso del buen vestir. Calcetines de hilo, el primer paso del buen vestir. ¡Allén de Rusia! ¡Cómo me gusta café Don Lucho! ¡Ya! Lo bueno es bueno en todas partes. Don Lucho, el café de exportación, ahora se queda en el Perú. Café Don Lucho, me gusta mucho. ¡Cómo me gusta café Don Lucho! ¡Tomas, niños, caballeros! ¡Yo presento Gelafruz! ¡Nueva gelatina te anima! ¡Para chicos, para grandes, para yo! ¡Gelatina, gelafruz con vitaminas! ¡Frutas, gelafruz! ¡Gelatina, seis sabores frutalísimos! ¡Gelafruz la gelatina te anima! ¡Para chicos, para grandes, para yo! ¡Esh! ¡Aquí! ¡Hay resfrío en el ambiente! ¡Pronto, protéjase! Impida que los gérmenes del resfrío y de la gripe se introduzcan en su organismo. Tome NoCol, que actúa como capa protectora contra los gérmenes por su contenido de bioflavonoides. NoCol, es la fórmula más moderna y eficaz para combatir los gérmenes de la gripe y del resfrío. NoCol, alivia rápidamente quitando los malestares de la gripe y el resfrío por su contenido de bioflavonoides. A los primeros síntomas de la gripe o el resfrío, tome NoCol en cápsulas o jarabe. NoCol, lo más eficaz contra la gripe y el resfrío. NoCol. 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 ¡Segura que tenga presentación! Compró una lata de Nougat con esmero, lo lustró y dijo... ¡Que vuelves, Nougat! La vida le devolvió, ahora vas a todas partes causando la admiración. El secreto, ¿cómo ves? ¡Siempre Nougat a tus pies! ¡Siempre Nougat! ¡Caminé en la moda con el nuevo diseño anatómico! ¡Para ella, para él y para todos! ¡Yo tengo que estar en la moda con mis tabasillas! ¡Hola! ¡Le tengo una noticia que trae con la... ¡Con solo cien soles por mes entra en la gran jugada! ¡Compre hoy su bono y gane fabulosos premios! ¡Un sorteo por día con 56 Volkswagen! ¡55 televisores! ¡Maravillosos viajes con el clan Brani! ¡Cuatro grandes sorpresas! ¡Y muchos, muchos premios más! ¡Me trae la gran jugada! ¡Y no se olvide que en la gran jugada! ¡Usted siempre gana! ¡Señora, señor, inscríbase en Pandero Ferial que regala este Volkswagen ¡Inscríbase y recibirá 150 cupones para el sorteo de un Volkswagen gratis! ¡Gane este Volkswagen además del suyo! ¡Inscríbase en la red de concesionarios Volkswagen de todo el país o en Pandero! ¡Sin inicial, sin intereses y por 2.652 soles! ¡No olvide que al inscribirse le entregamos 150 cupones que son 150 oportunidades para ganar el Volkswagen o simplemente envíe el cupón que aparece diariamente en el comercio! ¡Inscríbase en los concesionarios Volkswagen del país o en Pandero de Avenida Tacna 598, esquina Moquegua y Tacna! ¡Sin inicial, sin intereses y por 2.652 soles! ¡Sin inicial, sin necesidad, sin intereses y por 2.652 soles! ¡Pase un verano feliz con el sabor que gusta más! ¡Donde está la chaposa, está la alegría y el buen sabor! ¡Pase un verano feliz con la chaposa más saborosa! ¡Llévame contigo a la playa! ¡Llévame contigo a donde vas! ¡Llévame contigo! ¡Sa, sa, sa! ¡Qué rico! ¡Sa, sa, sa! ¡Sa, sa, sa! ¡Sorteo! ¡Sa, sa, sa! ¡Aquí no moto regala por aniversario! ¡Muchos premios fáciles de ganar! Un automóvil Baihatsu, dos pisciondas, cientos de maletines llenos de útiles escolares y muchos premios más. ¡Sa, sa, sa! Cambie sus envases vacíos más dos soles. Obtenga un frasco gratis de allí no moto y cupones para participar. ¡Sa, sa, sa! Visite los centros de canje, lavanderías, lavaclín, camionetas de promoción y oficinas de allí no moto. ¡Sa, sa, sa! Allí no moto regala por aniversario, muchos premios fáciles de ganar. ¡Sa, sa, sa! ¡Qué rico! ¡Sa, sa, sa! ¡Sa, sa, sa! ¡Sorteo! ¡Sa, sa, sa! Fecha de sorteo, 25 de marzo. Fecha de sorteo, 25 de marzo. Quiero mi Nescao, quiero mi Nescao, quiero mi rico Nescao. Nescao es un salpaso, un salpaso de energía, sabor de chocolate y chocolate de Nescao. ¡Nescao! Ahora, con su apoyo, podremos tener un mejor servicio telefónico. Mira, Rin Tin Rin, a estos los maltrataron con mal uso, por ejemplo, el horquillero. Si quiere repararlos, llame al 02. ¿Quién está con dos? No, 02. ¡Claro! Y si quiere reparaciones, tiene que estar al día en sus pagos. Muy bien, Rin Tin Rin, porque nuestro buen servicio también depende del usuario. Sí señor, el teléfono también puede ser. ¡A mí de mi hombre! ¡Sabi, jabi, jabi! ¡La gana! Compañía peruana de teléfonos. Ahora, con su apoyo, podremos tener un mejor servicio telefónico. Mira, Rin Tin Rin, otro teléfono descolgado. ¿Es zanzado? Descolgado. ¡Claro! Así se congestionan los dos teléfonos de la zona, y nadie puede hablar. Muy bien, Rin Tin Rin, porque nuestro buen servicio también depende del usuario. Sí señor, el teléfono también puede ser. ¡A mí de mi hombre! ¡A mí de mi hombre! ¡Sabi de mi hombre!